¿Estamos con el día? Corrigen detalles técnicos en los últimos cuatro motores de los 20 que son reemplazados en los grupos electrógenos de la central eléctrica 10, el mayor del país. Habían alcanzado de forma anticipada el tiempo límite para su mantenimiento capital, sobreexplotación resultante del déficit de generación nacional y de su posición ventajosa al recibir suministro de combustible directo de la refinería de petróleo Cienfueguera. Desde inicios del año comenzaron a enviarse paulatinamente a un proceso de remanufacturación fuera del país. Primer mantenimiento capital desde 2018, cuando se puso en marcha el emplazamiento con una capacidad instalada de 40 motores. Comenzamos a recibirlos el día 30 de noviembre, hasta la fecha se han instalado 16 motores, de los cuales 15 están en servicio y el restante ya se hizo la puesta en marcha, está corrigiendo valores de alineación. Los últimos cuatro arribaron el viernes de la semana anterior y ya en este momento se encuentran instalados. Entre el viernes de esta semana deben estar ya en proceso de puesta en marcha. Brigadas de la empresa de grupos electrógenos y servicios eléctricos Heysel de Ciego de Ávila y Mayabeque apoyan a la Cienfueguera que ganó tiempo al alistar equipos auxiliares y la automática. Un motor debe montarse y hacer todas las acciones en un tiempo no menor de 15 días por cada motor. O sea, si hubiéramos estado alrededor de tres meses montando y solamente haber hecho estas acciones, nos dio posibilidad de montar 20 motores en apenas 28 días. Un proceso que continuará el próximo año para recuperar la potencia de 32 de los 40 motores instalados inicialmente. El objetivo es lograr mantener los 84 MW, que es la potencia inicial de diseño. Aumentará así la disponibilidad, reduciendo las afectaciones por déficit de capacidad de generación, propósito cuya primera etapa logran en tiempo récord para este fin de año en la mayor central eléctrica diésel del país. Desde Cienfuegos, Ismar y Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.